Más o menos 10 años por estas fechas, Michoacán era reconocido por la CIA y el FBI como el cuarto estado más seguro del país, tres secuestros en un año, habían desaparecido los robos en carretera, obviamente existía el crimen organizado, creo que de una forma moderada y controlada. El legislador atribuye la múltiple ejecución a la recomposición de los cárteles en Michoacán. Se habla de una fisura del crimen organizado en el estado, de un rompimiento entre lo que se denomina la familia michoacana con la nueva creación de los caballeros templarios y que esto ha ocasionado una ola de violencia muy interesante en algunas zonas o muy importante en algunas zonas del estado de Michoacán. ¿Habitantes de Morelia sienten miedo? Sí, pues, casi todos estamos en eso. Sí, es que debe ser uno que no han, no me sufría tanto, han hecho por ahí como las nueve o diez, pero mucho. Es que siguen ocurriendo cosas así y nunca se va a terminar la violencia. Pues, más que nada, pues, por nuestros hijos, la familia, todos corremos riesgo, ya no podemos salir tranquilos a la calle. Hasta el momento solo ha sido identificado uno de los 21 muertos, se trata de un joven de 19 años.